Romper el mar Romper el aire al caer, sentirme libre otra vez, con tu llamada al atardecer, saltando en el cielo azul, sin miedo donde caer, si no está el verde, estás tú. Cogiendo estrellas de mar y las fugaces también, la noche entera junto a ti. No puedo estar sin tu calor. Paseando por la orilla, quiero romper el aire. Quiero sentir tu risa al caminar. Pisada tras pisada, dejamos nuestras huellas, marcamos nuestra senda al caminar. No es como un juego de azar, lo de dejarme caer. Estoy seguro que estará. Romper el aire al caer, este vacío llenar. La adrenalina que me da. Baladas que no toqué, dejarme de frialdad. Quedarme a solas con tu piel. Qué sensación tan natural. Jugando en tu belleza, recorriendo tus curvas, tú solo me reinventas con caricia. Esto es romper el aire, casi rasgar el cielo, tenerte es amarte, me haces vibrar. Vibrar. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Vibrar. Muchísimas gracias. Absolutamente. Gracias.